Lo que no falla es la noche de antes o la tarde de antes cuando acabamos así la jornada hacer una revisión diaria de lo que hemos hecho ese día y de lo que queremos hacer mañana bloquear en el calendario cada bloque de tiempo con la tarea que queremos hacer ahí eso funciona porque de verdad es como que la mente dice en estas dos horas tengo que hacer esto que está puesto en el calendario es como una reunión contigo mismo, o sea que el calendario habría que usarlo más no solo para poner reuniones y cosas así puntuales sino a diario es uno de los hábitos también que vemos que usan mucho todos los cracks Decía Brendan Bruchard, decía que déjame el calendario de la persona que quieras que analice y si esa persona no tiene slot de tiempo en su calendario es que no es productiva si no tienes esos bloques de tiempo puestos para tú bloquear tu mente en lo que quieres hacer al final estás perdiendo tiempo porque vas a tener que hacer el context switching el cambio este de contexto de tarea a tarea que te va a ralentizar sí o sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!